Música Me gustó porque yo no aprendí nada en mi vida Pero yo quería que los niños también aprendan cosas Que nunca en la vida yo he aprendido Ellos por lo menos están alegres Porque saben cosas que Más que todo El trato de Como El trato de El manejo de que como si como se van a A repetar Porque lo primero ellos Ellos eran como si como bruticos Ellos se tiraban entre ellos No se habían, si eran familia, eran amigos Pero ya Ya tuve un concepto que si Si tienen concepto que si Si tienen que unir Porque en esta vida el que no se une no es nada Y Máquetón no tiene amistad Porque lo que vale a usted es la mitad No es la plata Tiene amistad y tiene educación Y tiene fortaleza y Y da vida pues Hola amiguitos Me llamo Jombrino Lleva Marín Yo participé en De Seis de Childre Lo que me gustó con la profe Vivi Fue cuando jugamos Con las demás profesoras Y Cuando me gustó más de Seis de Childre Fue cuando hicimos los bailes De la marimba Y de la guardia faifa Y cuando participamos De la de ¿Qué era? De marimba Me gusta porque aprendí De cómo tomarnos fotos Aprendí cómo se hace una noticia También aprendí a compartir un poco más Con mis compañeros Para no estar Peleando por ahí Por cualquier cosa Aprendí que también Que esto también nos sirve Para más adelante Pude identificar cuáles son los riesgos Las vulnerabilidades Y las capacidades que nosotros tenemos A mí el taller que más me gustó Fue el taller número 2 Que se trataba de resolución de conflictos Y Y ahí aprendí Cuáles son los tipos de conflictos Como el bullying Los apodos Las peleas Etcétera Y que también podíamos Si se presenta algún conflicto Podíamos dialogarlo Y Y Solucionarlo Trabajo hace 22 años En esta región Y la cual me ha permitido Observar diferentes tipos de De estudiantado El proyecto que viene presentándonos A The Children Me parece muy importante Porque permite Que los estudiantes Conozcan diferentes tipos de De proyectos Y este es uno muy importante Permite a ellos Con la convivencia Permite que se integren Permiten que Compartan Y eso es muy importante En esta región ¡Gracias!